Por todas estas cualidades, y más que nunca en estos momentos de incertidumbre, como los que estamos viviendo, necesitamos contar con liderazgos sólidos, gobiernos estables y equipos con ideas e experiencias. Sí, sí, con ideas e experiencias, lo digo alto. Y claro, este gobierno, si es que al final tiene el apoyo suficiente, es un equipo con ideas y con experiencia. O lo será. Creemos honestamente que durante estos ocho años, en el gobierno foral, el Partido Socialista de Euskadi ha contribuido de manera importante en la mejora de la vida de los quipuzcuanos y quipuzcuanas. Los resultados del gobierno de coalición entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco son fácilmente constatables. Nuestro legado, nuestra contribución al desarrollo y bienestar de Guipuzco está ya escrito.